hola hola bienvenidos en el proyecto de este día haré un un candelero utilizando una botella plástica pero primeramente necesitaremos un papel un cuadrado de papel ya sea las dimensiones que quieran yo lo hice 22 x 22 y porque es el tamaño de una candela que yo quiero quiero adornar doblaremos el papel por en cuatro partes luego lo doblaremos de esta forma así ya teniendo las cuatro partes dobladas lo para hacerle los pétalos como una forma de pétalo necesito ocho partes de la flor ya que están cuatro y cuatro ocho pero la dibujarán la dibujaremos así yo soy mala calculando ve entonces lo que hago es que la doble de esta forma así para sacar los los pétalos bueno casi igual y lo hago dibujando el pétalo así y me queda de esta forma así así voy a dibujar el pétalo luego lo que hago es que los recortes los recortes de esta forma la dimensión de los redondos de la base va a depender de la medida de su candela la mía pues va a quedar de esta forma así podemos hacerla con un con un lapicero la seña hasta donde podemos nosotros recortar y nos quedarán los pétalos de esta forma por supuesto que si no nos quedan aquí así aquí vamos a cortarle un poquito más a modo que que queden todos que queden todos casi parecido cuando ya tenemos esto lo pegamos en un en una botella plástica con cinta con cinta de carrocero así nos va a quedar el diseño con cinta de carrocero y esto va a quedar de esta forma así así lo vamos a así lo vamos a pegar aquí así así quedará cuando esto ya lo hemos recortado lo tenemos que recortar vamos a hacerle un diseño el diseño pues yo tengo este este troquel y le saco las las flores de esta forma así pueden hacerlo a mano así y las florcitas me van a quedar de esta forma ya teniendo las florcitas y teniendo esto recortado necesito un poco de agua y las echo aquí las florcitas para que se me remojen esto lo vi en una en un en un tutorial de youtube para calcar y queda de esta forma así recortado bueno no sé creo que no sé si se mira mucho aquí están los pétalos de la flor bueno tal vez aquí se logra ver un poquito cuando esto cuando esto ya está así pues agarro las florcitas que están humedecidas y las pongo como yo quiero el diseño y quedan de esta forma así y quedan de esta forma así remojadas en agua bueno esto lo pueden hacer con pintura con pintura blanca yo no tenía pintura blanca y esto lo puede poner así en estas mismas florcitas se pegan con pintura de de spray quedan mejor queda mejor queda mejor porque usted es le echa el spray y queda cuando quita las las partes de la florcita así quedan quedan cabalas florcitas en este caso yo además de que no tenía pintura en spray blanca pues las quería como que fuera nevadas las la 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 flor que hice pues agarre una esponjita le eche pintura acrílica acrílica blanca y le hice así despacito a modo de que quede a modo de que quede pintada y no pintada este esta esto así que quede pintada y no pintada cuando ya tengo esto así pues yo al quitar la florcita me quedan manchas no me quedan muy definidas que sucede agarro un 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 hisopo y con el hisopo yo empiezo a limpiarla o con un palillo con con algodón y empiezo a limpiarla para que se quede difuminado para que quede bien por lo menos la florcita si ve con el palito yo empiezo a limpiarlo y con el con el el hisopo termino cuando ya esto está así que ya lo he pintado agarro un esfumino o algo que tengo una bolita así en la punta de la para hacerle el diseño y y le empiezo a hacer puntitos o lo que ustedes quieran si 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 buscan como hacerle el el diseño cuando ya tenemos todo esto así finito si finito empezamos a hacerle a las orillas acá esto le damos tiempo de secado le podemos poner perlas o lo que nosotros queramos de adorno y queda de esta forma le echamos es es de una especie de barniz un barniz que sea brilloso que es lo que busco para proteger la pieza y queda así el la pieza así es como queda le pongo piedras o perlas como ustedes prefieran adornar necesito algo para la base de esta este es un pedazo de una tapadera de de ice cream de tapadera de ice cream y la pinté de blanco y esto me queda así ya aquí está le pongo un poco de goma eva y listo le pongo una la vela que hice en el tutorial anterior y me queda de esta forma así cuando nosotros hacemos el los trabajos les tenemos que poner algo para proteger la pintura y el candle holder como le llaman o candelero queda de esta forma así y esto ha sido todo por el momento gracias por estar ahí bye bye